Llevo el momento que estaban todos esperando, momento de participar, momento lindo, momento que vamos a ver, hoy va a haber magia. Bernardo sabe hacer unos trucos con unas cartas, cuando el fulesco, no, hoy va a suceder magia en este teatro de cámaras, insistí ver, porque ese es un momento lindo, porque ese es un momento hermoso, porque toda la gente que hoy vino a ver jajajás, va a decir conmigo las siguientes palabras, la chinche me pincha, la chinche me pincha. Pensé que estaba bien, 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 me sorprendieron, me sorprendieron a esta mano. Pero todo esto, además tiene que decir, la roncha, me mancha la pincha. Ellos no juegan porque ya vieron, ya vieron el video que me ha pasado. ¿Qué he dicho? No, va, que lo estoy perdiendo, no quiero perdonar, no quiero perdonar, vamos. ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho? Vaya a la cucha. Vaya a la cucha. Tenemos dinero aquí adelante. ¿Y el bichi? Y el bichi. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Entonces es... No, 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 pero ya, ya, ya. Entonces es la chinche me pincha. La roncha me mancha la pincha. La roncha me mancha la pincha que he dicho. Vaya a la concha la pincha. Che, no, no, no saben otra libro de la selva porque la gente hoy... Bueno, yo ya lo veo así, saltando con una alegría. Aguántense, aguántense porque este es el estribilio. Es para que cantemos todos juntos. ¡Adiós! No había nada, Bernardo No había nada, Bernardo La canción se va por título Pachanga Es un tema alegre y divertido Yo ya los veo saltando por cantar Chiste moment Yo les voy a dar la entrada posta Vamos acá, hoy va a suceder magia El pichicho morocho pega su chicle en el pecho La chinoza de pecha agachaba derecho El monje capuchino empachado y con capucha Va y se comelo mamachoucho y suena casucha Va y se comelo mamachoucho y suena casucha Todo junto y se coló La chinche me picha la roncha me trabicha Que el bicho ya la cucha y el bicho venga pa'ca La chinche me pincha la roncha me pincha Que el bicho ya la cucha y el bicho venga pa'ca Tampoco es para que se enfermezcan tanto Yo le dije a don Carazale Por favor don Carazale le prometo que esta gente le va a dejar las butacas En óptimas condiciones porque ya veo unos desaforados del fondo arrancando todas las cosas Enfermecidos por cantar No, no se enloquecan es un momento muy lindo Pero tampoco tanta algarabía Aguantense que falta un cachito más El coche del choche deja a los chicos chochos El chacho por la noche me pincha chabucha con el mocho Los chicos de chinche comen pocho, pochocha y chucro Y chupan mucho otra piche Desde el chacho hasta chubuto, todos juntos y se coló La chinche me pincha la roncha me gancha la pincha Que el bicho ya la cucha y el bicho venga pa'ca La chinche me pincha la roncha me gancha la pincha Sí, 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 háganse, háganse Sí, 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 ustedes sí Acá, y acá, acá tengo los niños alimentados con psicotrópico y vitamina C Allá yo veo mucha gente que ya lo vio a Vicente alguna vez Serán siete, ocho, ex convixto Y el resto es que ellos cantan fuerte y tapan Yo, aunque tengo esta luz cegadora como Silvia Rodríguez Yo los veo que no sale Porque algunos hacen como... Pero no largan solito, a mí no me engañan ¿Qué les pasa? ¿No quieren cantar? Es mala onda, che Que es un momento mágico Yo les dije, don Carazal, this is my people This is my country The people don't have The people don't have Y yo diría, bueno, era un momento pa' que cantemos todos juntos Alegre y divertido Tomándonos de las manos Una especie así We are the world We are the excel Y bueno Vente La gente, ¿no? Te cola ahora ¿Ves? ¿Cómo vamos a sacar un país adelante, eh? ¿Ves? Que este show también es para pensar Yo solo La chinche me pincha La roncha me mancha Pincha que el bicho ya la pucha Y el bicho venga pa' acá Gracias, bicho, por supuesto Gracias Aplausos Aplausos Aplausos